Aunque en gran parte de la ciudad se han presentado fuertes aguaceros, en otras zonas de la región no se han visto. Es así que el acueducto independiente Adami Guay viene adelantando medidas preventivas para afrontar el verano, ya que en las reservas que abastecen las plantas solo hasta hace dos días se registró un aguacero. Nosotros sinceramente ha llovido por la ciudad, pero para las reservas de Adami Guay no ha llovido. Entonces eso sí hay que hacerle claridad a nuestros usuarios, porque aquí en la ciudad están tremendos los aguaceros que han caído. Dirá, pero ¿por qué Adami Guay no tiene agua? Entonces el servicio de nosotros se ha estado prestando normalmente, pero sí para nuestras reservas no ha llovido. En el transcurso seguimos con el fenómeno del niño, hasta ayer en la madrugada que nos cayó un aguacero, bendito sea el Señor, y entonces ya nos pudimos recuperar un poquito. Es por eso que aclara a toda la comunidad que recibe el servicio de Adami Guay que aunque se está prestando el servicio con normalidad, se debe hacer uso racional de líquido. Le pedimos a la gente que el uso del agua sea muy eficiente, que traten de ahorrar al máximo, reutilicen el agua de las lavadoras, entonces pues que sean muy eficientes en la administración del recurso hídrico. Teniendo en cuenta todas las recomendaciones, se puede contribuir en el cuidado del preciado líquido.